Con ello se fue a embarcar con gran pesar y sentimiento de Atavaliva, que le era muy aficionado y comunicaba con él todas sus cosas. Y así despidiéndose de él le dijo, baste capitán, pésame de ello, porque en yéndote tú, sé que me han de matar este gordo y este tuerto. Lo cual decía por don Diego de Almagro, que como hemos dicho arriba, no tenía más amor. Y lo digo así, porque el chacho del Perú, como es lo que ha dicho, ha ido mucho más en el trato, porque ganamos esta cerdada, no había nombre de Perú en el trato. Y como la traducción sobre esto se hicieron, era por lengua del mismo filipidio, interpretaba lo que quería conforme a su indicio. La causa que le movió nunca se pudo bien investiguar. La causa que le movió nunca se pudo bien investigar. La causa que le movió nunca se pudo bien investigar. La causa que le movió nunca se pudo bien investigar. La causa que le movió nunca se pudo bien investigar. La causa que le movió nunca se pudo bien investigar. Pero que ni en todo lo de allí adelante se viese, hasta que fuese cumplida toda la suma de rescate de Atábalivás, que parecía no poder sentir, aunque se juntase para ellos todo cuanto a oro. Y por resultados, todo ello reposante. Bueno, todo ello reposante. Y, por tiempo, lo concreto. ¡Gracias! 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 Vengan conmigo, por favor Vengan conmigo, por favor Vengan conmigo, por favor, vengan conmigo, por favor, vengan conmigo, por favor. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!